Bueno, otro día más. Aquí acampamos, aquí pasamos la noche. Ya tenemos todo recogido. Ahorita estamos filtrando un poquito de agua. Ya está Johnny King filtrándola. Para el camino. Y pues nada, yo creo que ya vamos a desayunar huevitos con galletas. Y panela. Y arrancamos. Bueno, empezamos a pedalear. Ya llevamos como media hora pedaleando. Está planita. Está muy bonita la carretera. Pavimentadita, mejor dicho, como para estrenar. Ahí vamos. Pedaleando poco a poco. Y a ver cuánto nos gastamos. De aquí a Cartagena, el Chaira, nos quedarían aproximadamente unos 60. Entre 60 y 70 kilómetros nos quedaban. Vamos a ver cuánto gastamos de aquí a allá. La idea es, mi idea, llegar antes de mi idea. Pero pues ya veremos. Ya veremos, ya veremos. Antes de que salga el sol así fuerte, fuerte. Bueno, vamos a darle. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No sé si va a ir con ella o tan buen bici. No sé cuánto nos hace falta, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Vamos con toda. Vamos con toda. Creo que vamos, creo que vamos, creo que vamos llegando. No, realmente no sé cuánto nos hace falta. Como unos 10 kilómetros, creería yo. Ahora ahí. Pero está dura esa carretera. Pero está dura esa carretera. Durísima. Eso sí está en muy buen estado. Pero está dura. Pero está dura, dura, dura. Bueno, llegando a Cartagena. Dura la ruta. Dura la ruta. Muy dura. Muy dura. Hasta más. Pero bueno, ya llegamos. Son las 2 de la tarde. Y se cumplió la meta. Por lo menos. Por lo menos. Ahorita van las fóticas. Bueno, llegamos. Finalmente. Estamos acá. Ya almorzamos. Y vinimos a ver el río. ¿El río qué es este? ¿Potomayor? ¿Potomayor? Ahorita creo que viene Kimi y Jonah. A encontrarnos. Entonces. Esperemos a ver qué pasa. Bueno, llegamos a Cartagena al Chaira. Hoy otro día más. Estamos en la casa de Charlie. Que nos recibió supremamente bien. Y maravilloso. Entonces. Hay mucho por hacer. Mucho por conocer. Ahorita. Unos invitados a hacer algo. Pero no estoy seguro que. Entonces vamos a ver qué hacemos. Muy bonito. Mucho aquí nos recibieron como. Como el Nairo. Cuando estábamos entrando. Porque fue guerrilla la entrada. Nos recibieron como Nairo. Siendo la gente. Súper amable. Y súper interesada. Muy bonito. Muy, muy bonito. Bueno. Vamos a ver qué vamos a hacer. Y ya les comento. Y ya. LUCAS LUCAS Y ya les comento. LUCAS Gracias por ver el video.